Ey, la crema, la crema. Tú estás garantizado. Tú lo conoces, Michelle, empezado. Ay, déjamelo baila en fina, jinta a mí. Ay, déjamelo baila como va, déjamelo baila como ve. Déjamelo baila con la punta de pie. Eh, eh, eh. Déjamelo baila como va, déjamelo baila como ve. Ay, déjame, dale a le. Déjamelo baila como va, déjamelo baila como ve. Déjamelo baila como va, déjamelo baila como ve. Déjamelo baila con la punta de pie. Déjamelo baila como va, déjamelo baila como ve. Tienes que verla tú, que rico se ve, áf heart, te lo marca un, dos, tres. Pa' mí que ya lo hace por payasa, pa' mí que ya lo hace por pesade. Pero qué bien le sale, qué bien se le ve, qué bien se le ve. Tu es king, tu es king, tu es king, tu es king, que bien se le ve. Que ya te matas con el mundo 2, que ya te matas con el mundo 3. Tu es king, tu es king, tu es king, tu es king, que bien se le ve. A ella me sale bien, a ella no me queda más. Tu es king, tu es king, tu es king, tu es king, vamos pa' ya. A ella me lo baila espinadita a mí, eh, 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 eh. A ella me lo baila como una, a ella me lo baila como una. A ella me lo baila como una, a ella me lo baila como una, a ella me lo baila como una. A mí, como me gusta a mí, siempre sí, así, pegadita aquí, ah. Espinadita, mami, que nada te importe candela, hasta que se derriste por lo norte, nada te queda mal, todo te queda bien. Y si a ti te gusta a mí también, ah. Tú estás rica, salsita, lo rico que baila. Aguántate de la pared pa' que no te caigues. Mueve lo que mueve, lo dale, vente que bate, que me tienes a punto de hacer un disparate. Estoy pa' hablar con Jaime, pa' que te contrate, porque tú eres monstruo, andoja que mami. Dale, sale bien. Dale, sale, sale, sale. A ella, no le quema más. Re. Pa 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 pa. Lo peor pa pa. Lo peores reunidos soy yo, ay. Ya me lo baila empinadita a mí, eh, eh, eh. Ella me lo baila como va, ella me lo baila como es. Ella me lo baila como va, ella me lo baila como es. Ella me lo baila como va, ella me lo baila como es. Bitcha. Oye. Harrison. Ja, ja, ja. Niña Reco. Tú sabes. Liban Pro. Ni mucho ni poco, exacto. Exactly. Ja, ja. Hay que hablar de nosotros cuando se habla de reparto. Ja, ja. Oye. Partiendo la memoria, los cassettes y los compactos. Oye, date, date, que te quieto. La culpa la tiene, chiri chileco. Esto no es pa' que lo mueva más o menos. Esto es pa' que lo mueva con pizza. Tuecky, 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 que bien serie. Tuecky, 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 que bien serie. Se fue. Brr, brr, brr.